Música Felipe Bernal, Felipe Bernal, ya me voy para la sufre Voy a ver a mi gente, voy a ver a mi gente y a mis amigos que antes tuve Felipe Bernal, Felipe Bernal, ya me voy para la sufre Voy a ver a mi gente, voy a ver a mi gente y a mis amigos que antes tuve Ay, ay la sufre, ay, ay la sufre, la gente nos quiere mucho Por eso les canto, por eso les canto y les tocamos con gusto Ay, ay la sufre, ay, ay la sufre, la gente nos quiere mucho Por eso les canto, por eso les canto y les tocamos con gusto Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Música Felipe Bernal, Felipe Bernal, ya me voy para la sufre Voy a ver a mi gente, voy a ver a mi gente y a mis amigos que antes tuve Ay, ay la sufre, ay, ay la sufre, la gente nos quiere mucho Por eso les canto, por eso les canto y les tocamos con gusto Ay, ay la sufre, ay, ay la sufre, la gente nos quiere mucho Por eso les canto, por eso les canto y les tocamos con gusto Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Gente de la sufre, gente muy bonita y cuando tocamos se llena la pista Música 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 Música